Buenas noches, Maquinista Sabio. Las manos arriba de todo mi barrio. La gente del trono, las manos arriba, arriba las manos. Todos, 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 todos. Todos, todos, los quiero tener en mi vida, todos, todos. Las manos arriba de todos, 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 todos. ¡Arriba, Maquinista Sabio! Buenas noches, Maquinista Sabio. 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 Panamá, te vas cuando hace frío Panamá, muy largo te lleve el río ¿Dónde están las palmas de todos, 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 todos? ¡Ey! ¡Sorri! ¡Esa es la cumbia, mamita! Cuando subas del río, me arrastre nuestro nido No se salga, paloma, no he dejado conmigo Sube, sube, paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado, paloma, de que un tigre te coma ¡A dónde están las palmas! ¡Las palmas de todos, 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 todos! ¡Panamá! Panomá, ojalá tengas buen viaje Panomá, también tu equipaje Panomá, te vas cuando hace frío Panomá, cuidamos, te lleven al río ¿Dónde están las palmas, dice? ¡Ese broso, ese broso! ¡Arriba, arriba, arriba, dice! Cuando subas del vino, te arrastres nuestro nido No esté cerca, paloma, pues dejado conmigo Sube, sube, paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado, paloma, de que un tigre te coma ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Un abrazo! ¡Uepa, uepa, arriba, 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 Gracias por ver el video.